Ya, todos han sido aludidos, señora Mariscal, un momento, vamos a ver, se ha hablado de la sanidad, se ha hablado de lo bien que funcionaba antes la sanidad y de los avances. Yo no sé si alguien que viviera esa época tiene algo que decir. Bueno, yo me llamo Sucel y es que me parece que cada uno está rimando las cuas su sardina, como es normal. Yo lo único que digo, a mí me enseñaron en casa, en una familia cristiana, a rezar, a ser buena niña y a portarme bien. También que a mi padre lo mataron en la guerra, nosotros, mi madre quedó sin una peseta y tres niños huérfanos. Nadie nos ha dado ni una perra de nada hasta que hemos aprendido a ganarlo, como dice este señor, con el sudor de nuestra frente, no con el de enfrente. Y resulta que no hemos protestado por nada ni hemos dicho nada. Yo, de aquella, pensaba que por qué razón no se ocupaban de los niños. Yo tenía seis años y era una cosa que no podía entender. ¿A su padre le mataron en la guerra? A mi padre lo mataron después de la guerra. ¿Del bando? En el año 40. ¿De qué bando era? Era de... o sea, era... vivíamos en Barruelo. Yo no sabía ni de qué bando era, lo mataron los nacionales, desde luego. Nosotros vivíamos en un pueblo minero, entonces prácticamente toda aquella zona pertenecía a ese bando. Sin que yo en mi casa jamás haya oído hablar de ideales, a mí me enseñaron a rezar y a ser de otra manera, jamás oí hablar de eso. Lo que pasa es que de verdad me dolió mucho que nadie se ocupase de una señora y de sus niños. Al contrario, todo el mundo fue a decirnos cosas que yo jamás pensé que eso se podía decir a unas criaturas. Eso es lo que puedo decir y es de lo que... me parece que era de lo que teníamos que hablar y de lo que no se hablaba apenas. Sí, hablamos a bien de sanidad y de economía y de cómo vivieron los españoles. Mire, doctor Pozuelo, tiene usted razón. Su generación contribuyó decisivamente a que cambiara las cosas. Pero no cabe la menor duda de que no fue solo una persona, sino fue una generación. Por supuesto. Ahora, hay otra realidad histórica que hay que contemplar y es que España volvió a estar como en 1936, en 1954. La guerra civil y que no, pero hombre, si eso hay datos comprobados, fiables, seguros. Solo en 1954 se volvió a los niveles macroeconómicos de la preguerra. Solo en 1954, es decir, este país perdió 20 años, perdió el espacio de una generación. Que luego el régimen, el régimen tuvo una ventaja y es que no fue la dictadura de Hitler o la dictadura de Stalin. Y permitía unas libertades económicas que favorecieran el desarrollo. Si hubiera habido aquí un régimen totalitario absolutamente, hubiera sido imposible el desarrollo económico. El desarrollo se produjo, lo produjo una generación de españoles y hay que estarle, la generación siguiente, les tenemos que estar agradecidos. Pero no se puede olvidar que se perdió también un tiempo y eso fue una consecuencia inevitable de una guerra civil. Pero también de una política económica equivocada que se siguió hasta mediados de los años 50. Ana Mariscal, tiene usted un minuto, por favor. Muy poquito. Yo he sido aludida y por eso quería contestar. Y quería decir que si fui llamada como actriz, he venido sin embargo como mujer. Y yo como mujer no me adhiero a ningún régimen, absolutamente a ninguno. Y sí quiero decir que la libertad se tiene ejerciéndola, como se dice, se hace camino al andar. ¿Usted como mujer tenía esa libertad durante los 40 años de General Franco? Porque la libertad hay que ejercerla, nacemos con ella. Y entonces yo quiero tener la libertad de decir, y la tengo porque me la tomo, que en este caso, en este presente, voy a decir que, y se lo dirijo a don Santiago, que yo estoy de acuerdo con el señor Anguita, don Julio Anguita, en que se haga un referéndum sobre Mastri, por ejemplo. Y parece que después de todo lo que he dicho antes, no tendría que pensar así. Y el señor de la aviación republicana, si tiene memoria, sabrá que cuando se celebró la convención de todos los aviadores de la república, en el Hotel Convención, precisamente, yo estaba allí. Porque fui invitada gentilmente. Y estuve hablando y me regalaron un llavero que conservo con el emblema de los aviadores de la república. Y yo digo, ¿cuándo vamos a tener una síntesis y nos vamos a entender todos los españoles sobre una base? La verdad. Y entonces, en el año 56, hice una película, que se va a poner, por cierto, el día 17, en la Filmoteca Nacional, que se titula Con la vida hicieron fuego, y que era, desde el punto en que estábamos en la época del Generalísimo Franco, pero que el tema central y el argumento es la reconciliación de los dos bandos de la guerra civil. Gracias, Ana Mariscal. Y yo, como mujer, estoy por eso. A ver si es cierto. No tenía libertad porque no me dejaban comunicarme con los demás, ni asociarme. No había libertad de prensa, estábamos todos en el mayor de los engaños. Y encima, matando gente a punta pala y metiéndolos en la cárcel. Entonces, pues, la verdad, francamente, yo tengo que decir lo que digo. Que, como mujer, yo he sido catedrática y he estudiado la carrera de abogado y todo. Pero, como mujer, me he sentido discriminada. Y, como mujer, me he sentido discriminada porque estaban todos los demás, no por mí misma, sino porque todos los demás estaban discriminados y porque había montones de gente en la cárcel que muchos me venían a pedir ayuda y muchísima gente fusilada y 25.000 personas muertas después de la guerra. Y eso, pues, para mí, no puede existir. Usted sentía que el trato que se le daba era igual que el que se le daba a los hombres. Hablamos de su papel común. Yo, las mujeres, peor. Porque, además, no gustaba al régimen que la mujer trabajase fuera. No gustaba. No es que no lo dejasen, ¿eh? Pero no gustaba. Pero las mujeres, peor. Porque era la pata quebrada y en casa. Me parece que quiere una señora hacer uso de la palabra. ¿Cómo vivió usted como mujer esos años? Buenas noches. Soy Hortensia, tengo 58 años y estoy prejubilada de una empresa, Alcatel. Están hablando de la mujer y de la recriminación que se tenía. Yo me he visto inmersa en este programa, que no pensaba ni que iba a venir, pero pertenejo a una asociación y he venido. Vale, eso es aparte. Quiero hacer un homenaje a mi madre. Yo, con seis añitos, ingresé en un colegio interna. Primeramente, el día 3 de abril terminó la guerra civil. Y el día 1 de abril, perdón, rectifico. El día 1 de abril terminó la guerra civil. El día 3 fusilaron a mi padre. Yo supe que fusilaron a mi padre al cabo de muchos años. Ahora mismo me están viendo mis hijos y dirán, mi madre, qué valor ha tenido. Pero quiero hacer un homenaje, porque mi madre estuvo muchos años, que le acababan de matar a su marido. Se tuvo que desprender de mí para meterme en un colegio, donde yo estuve educada, gracias a Dios, con una educación que recibí. Pero tuve que estar todos los días cantando a Franco y yo se lo decía a mi mamá. Y mi mamá no me pudo decir nunca que mi padre había sido fusilado. No sé hasta qué punto, cuando he hablado de la señora, me he visto inmersa también en el mismo problema. Y tengo ahora mismo la valentía de decirlo. Yo, al cabo de los años, con este régimen, sabe que hubo la cosa de reconocer a los fusilados, que de hecho tengo que decir que creían que no iba a ser nadie. Y resulta que hubo un montón de gente que tenían que... que tenían por las clases pasivas, quiero decir. Bueno, pues entonces yo me enteré al cabo de los años de que mi padre había sido fusilado. Y mi madre, pero hago un homenaje a mi madre desde donde esté, porque fue una total, absoluta silencio, estando de cocinera en casas del régimen derecho de los nacionales. Y ella tuvo que enfrentar esa cosa como madre. En fin, no puedo más. Estoy emocionada. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Hablaba usted de los colegios, hablaba de la educación. A mí sí me gustaría que alguien de... Me imagino que casi todos los que estén sentados a mi derecha, años 40, años 50, años 60, han ido al colegio y me imagino que pues habrán cantado igual que esta señora. No sé, me gustaría conocer su opinión. Cantaban, rezaban. ¿Qué se hacía? ¿Cómo era la educación en el colegio durante estos años? Buenas noches. Mi nombre es Juan Peligro, soy abogado y presidente del Partido Político Junta de Españolas. Efectivamente, yo ingreso en el colegio con cuatro años en el año 62 y termino a los 17, el COU, en el año 75. Bueno, pues durante todos los años nunca, nunca, ni yo ni ninguno de mis compañeros cantamos el cara al sol en el colegio. ¿Jamás? Recibíamos, sí, por supuesto, clases de formación del espíritu nacional, de formación política, pero cantar el cara al sol, jamás. En mi colegio nunca se cantó el cara al sol. De todas formas, lo que sí me gustaría, antes de la palabra, era agradecer públicamente a los representantes de esa generación de españoles que lucharon en la guerra y en la paz, que se levantaron en armas no para acabar con las libertades, sino para frenar el comunismo. Que esa fue su gran hazaña. Su gran hazaña, cuando se levantaron en armas, fue parar en los pies al Partido Comunista, porque si no hubiera sido por la victoria de Franco en España, hubiéramos estado exactamente igual que en Cuba, en Rumanía o en la Unión Soviética. Gracias a esa generación. Gracias a usted también. Tiene la palabra otro invitado. Sí, por favor. Me llamo Vicente y soy montador de torres de atendido eléctrico. Yo, al contrario que este señor, cuando iba al colegio, recuerdo que sí cantaba el cara al sol, nos formaban en el patio a todo el colegio, a todas las clases juntos, formados, y nos hacían cantar el cara al sol. También recuerdo que cuando entrábamos a clase nos hacían rezar también. Bien. También recuerdo que si no íbamos a misa los domingos, nos apuntaban y a otro día teníamos castigo en clase. O sea, todo eso lo recuerdo. Yo nací en el 41. No sé si lo he dicho antes. Entonces, también recuerdo que cuando decían Francisco Franco por la gracia de Dios y todas las muertes que han habido en España por la gracia de Dios, y yo me considero cristiano, a mí eso me avergonzaba porque a mí mi madre también me enseñó a rezar. Y mi madre es católica y yo he seguido también. Pero a mí yo no entendía, yo no entendía que se matara, yo no entendía que se vejara a personas como cuando yo veía, mi padre me contaba que había a unos amigos nuestros que eran unas personas excelentes que le habían dado una paliza, que le habían dejado lisiados. Entonces yo no entendía que eso se hiciera por la gracia de Dios. Y es lo que ha dicho aquí el sacerdote, no entiendo que los obispos y todo eso estuvieran al lado del creo en eso, al lado de Franco en ese momento. Ni entiendo ahora que todavía se pueda estar. Gracias, José María Muda, en usted. Cantaba en el colegio. Yo estudiaba en el curso de Ramiro de Maestu y nos hacían desfilar todas las mañanas pasando por la estatua de Franco, que algunos recordarán que ha estado hasta hace poco tiempo a la entrada del instituto. Yo creo que hemos sido bastante prudentes frente a la crispación y las invectivas de algunos de los contertulios. De todas maneras, estamos en libertad y yo creo que eso es lo importante. Lo realmente impugnable es que se puedan seguir utilizando los tópicos respecto a que la libertad de expresión conlleva manipulación, los tópicos antiparlamentarios, el tópico de que luchar por la libertad supone no trabajar. Había muchos trabajadores en España en aquella época que luchaban por la libertad sindical y muchos profesionales y eran personas que estaban construyendo España, pero que además de construir España, querían que España fuera una España libre. Como la que afortunadamente tenemos, y a mí eso es lo que me parece más importante. Al acabar esta película o este documental yo pensé en una cosa. Afortunadamente ya no vivimos en un régimen político así desde hace 17 años. Y que la superioridad de la democracia es tan grande frente a la dictadura y que todavía algunas nostalgias frente a la dictadura puedan hacer defenderla, pues por eso vivimos en un régimen democrático, para que se pueda decir eso. Pero yo creo que la mayor parte de los españoles entienden clarísimamente que la democracia con todas sus imperfecciones es mucho mejor que cualquier dictadura, aunque sea tan perfecta esa dictadura como algunos de los contertulios nos quieren hacer demostrar. Bueno, pero no, pero ¿está en las encuestas? Eso está en las encuestas, sí, Pilar, claro, está en las elecciones democráticas que inmediatamente... Las urnas es la verdad, no el plebiscito. Exacto, las urnas, yo estoy de acuerdo con Pilar Jaraí de que las urnas...